Hoy es el día en que se debía iniciar por la mañana el juicio a dos personas por el asesinato de Omar Kittler, este dirigente sindical que fue asesinado en su vivienda del barrio Patagonia en el mes de julio del 2021 en ocasión de un asalto. Y digo que se debía iniciar esta mañana porque aún no hay novedades de haber arrancado este debate, teniendo en cuenta que no se han contado los jurados necesarios para llevar a cabo el juicio hasta el momento. La información indica que desde el tribunal intentarán que se presenten más jurados y se comunicarán con las partes para informar los pasos a seguir. Pero es una incertidumbre realmente el inicio de este debate justamente por esta circunstancia que lamentablemente en algunas ocasiones se da con la modalidad de juicio por jurado. Recordamos que estas dos personas, Juan Pablo González y Franco Lenzi, son dos de los tres que habrían participado en aquel hecho en julio del 2021 cuando entraron a robar la casa de Kittler en el barrio Patagonia y tras una violenta situación dispararon contra él. El abogado de los imputados es Valentín Fernández, el fiscal es el doctor Jorge Viego de la UFIC número 5, la jueza técnica de la doctora María Mercedes Rico y el abogado particular de los damnificados de la familia de Kittler, el doctor Martiniano Greco, con quien hablábamos esta mañana y nos brindaba un panorama a propósito de lo que ha sido la investigación y este juicio tan esperado por la familia. Este se trata de un juicio que se le sigue a Franco Lenzi y a Pablo González por un homicidio criminis causa sucedido el primero de julio del año 2021 en el barrio Patagonia, en un hecho en el cual se fue a perpetrar un robo, finalmente atento a los golpes que estaba recibiendo la víctima, el señor Omar Kittler opuso resistencia, se defendió, lo que provocó que obviamente los delincuentes decidieran matarlo a balazos, lisa y llanamente, para poder así escaparse del lugar y lograr su impunidad. Estamos pidiendo un delito que prevé una pena de perpetua, en ese caso es el delito de criminis causa. ¿Aquella jornada consideran ustedes que hubo exceso por parte de los delincuentes? ¿La situación cómo se dio para que terminara justamente a los disparos? Bueno, yo no lo haría de un exceso, sino que justamente los delincuentes perpetraron el ilícito, perpetraron el robo, se pusieron violentos, amenazaban exigiendo suma de dinero que claramente en esa casa no existían, y atento a estas exigencias y a esa manera hostil y obviamente violenta que trataron al señor Kittler, es que el señor Kittler en un momento decide defender su vida y la de su mujer, lógicamente, con un arma, y ahí es que los delincuentes deciden, al menos hay cinco balazos en el cuerpo de Omar, o sea, ejecutar la vida para poder así ir al obstáculo, para poder así escapar del lugar, porque si no de otra manera se tendrían que haber entregado, y bueno, y justamente este delito en particular requiere para la tipificación el hecho de garantizar la impunidad para sí, o para el resto. ¿En la acusación qué rol le atribuyen a cada acusado? Bien, eso se va a tener que obviamente determinar en el debate, entendemos que todos participan del hecho, obviamente hay una coautoría funcional, y bueno, lógicamente todos aportan su granito de arena para llegar al resultado final, por lo tanto la responsabilidad es para todos igual. Tenemos al menos dos personas identificadas que van a ser juzgadas, y al menos la participación de una tercera persona que aún no ha sido identificada. ¿Y en ese sentido, qué consideran? ¿Que faltan pruebas? ¿Hay poco aporte para identificar a esa tercera persona? No, lo cierto es que la investigación que la llevó a cabo el doctor Jorge Vigo ha sido excelente, ha tenido una muy buena investigación, de hecho, bien, tenemos acá dos personas a ser juzgadas. Bueno, lo cierto también es que de la prueba resultante, de los ADN de las cámaras, solo se identificaron, al menos hasta el momento, y así lo han reconocido estas dos personas, que obviamente si en un futuro surge una u otra prueba incriminatoria para revelear la identificación de esta tercera persona, obviamente va a ser también juzgada. Pero es un hecho que participó una más. Sí, al menos de lo que surge de la declaración de mi representada, la señora María Rodríguez, al menos había un tercer delincuente ahí presente, que bueno, como dije recién, aún no se ha identificado. Doctor, para hacer un poco de historia, ¿hay antecedentes de estas dos personas que actúen como agravantes en el caso del juicio? Al menos una de ellas sí tiene antecedentes justamente por este tipo de hechos. ¿Un hecho similar, con muerte? No con muerte, pero sí con robo.